Hola chavales, bienvenidos a InfoES, informática fácil y sencilla, hoy vamos a mostrar cómo pedir una cita para el DNI, lo primero que tenemos que hacer es irnos a Google, en Google ponemos cita previa DNI, nos van a salir unas opciones, la primera acción es esta, pichamos aceptar y nos sale esta interfaz, abajo de todo en solicitud ponemos aquí nuestro número de DNI, tenemos que ponerlo con la letra, ponemos la letra, luego el tubo de expedición que aparece en la cara de atrás del DNI, como bien indica aquí, y después la fecha de validez del DNI, está en la parte delantera, fijaros bien en la foto, ahí está la fecha de validez del DNI, después tenemos que poner estos caracteres que están aquí abajo, que nos indican un código de seguridad, si falla alguna vez, con darle otra vez, sale otra numeración diferente, ponemos la numeración y enviar datos, una vez aquí elegimos si queremos nuestro DNI solo o varios, yo voy a hacer varios, porque yo quiero hacer DNI más acompañante, y aquí elegimos si queremos el DNI solo o también el pasaporte, en esta ocasión haremos solo DNI, perdón, vamos a darle al acompañante, otro DNI y aceptar, elegimos la comunidad autónoma, en este caso sería Madrid, mi zona, la zona donde yo vivo, pero tuve poner cualquier zona, eso de que pone alta es que tienes alta probabilidad de que te toque CEK, de fecha, en esta fecha nos daría el 21 de enero para la primera fecha, daríamos que ok, y como son dos DNI que vamos a hacer, tenemos que buscar un sitio donde, una hora donde haya un 2 o más, aquí hay un 2, le doy, y aquí pondría mi número de teléfono, pones tu número de teléfono ahí, y ahí lo que hace es que te van a enviar un mensaje de texto, diciéndote la fecha y la hora cuando tienes cita para que no se te olvide, que llegara un mensaje de texto, y no tener ningún problema para recordarlo. Aquí puedes anular la cita, cambiarla, hacer otro trámite, hay varias opciones. Una vez que ya has hecho esto, ya has terminado de pedir tu cita de DNI, bastante fácil y bastante sencillo. En Infoes vamos a hacer todo este tipo de consultas de gente que no sabe cómo pedir un DNI para que lo pida y pida un DNI a una cita del médico o cualquier trámite. Esta es la página de Infoes, para que la recordéis, vais a YouTube, ponéis Infoes, y salen estos vídeos, aquí se pueden suscribir al canal, y denle un me gusta si les gusta el vídeo. Y hasta la próxima, chavales.